que ha sido tema durante los últimos días, ya no sé si tres o cinco días, lo que está sucediendo con el SIFU. A ver, porque recordemos que la NFP, dentro de las negociaciones que hizo con Turner, una era también que le llegara dinero para el SIFU. Y le llegó un monto bastante importante que ayuda en un bono de retiro y además en temas de educación a los jugadores. Y este bono de retiro va desde los jugadores que se han retirado desde el 2016 en adelante. O sea, si te retiraste 2015... Por eso, 2016. ¿Tú, Chama, te retiraste el 2014? Por lo cual, no entras dentro de eso. Y te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión al respecto de todo lo que está pasando entre el SIFU y los futbolistas ya retirados que están exigiendo alguna compensación o ser parte, por lo menos, de este bono? Sí, mira, yo creo que hay que separar lo que está sucediendo, porque a mí me parece extraño que recién ahora, después de dos años, hace dos años prácticamente, si no un año por ahí, que se entregó esto de este bono, de este poco fondo de retiro, que desde la gestión de Gamadiel en el SIFU se logró esta negociación, porque eso quizás no se le da a lo mejor por parte, creo yo, de mis pares en este caso, de mis excompañeros de profesión, que aquí hubo una gestión, porque si no hubiese sido busquilla de alguna manera también el SIFU con respecto a llegar a esta negociación con Turner y con la NFP, cero peso en todo, consiguieron 15 millones de dólares que se van a repartir obviamente en estos 15 años como dato del canal, y algo que no se había hecho antes, porque lo que hubo antes, en este caso las gestiones anteriormente, no se había conseguido esto. Teniendo un superávit de 5.000 millones en algún momento. Tal cual, tal cual. Entonces, eso por un lado, insisto, incluso si lo llamamos al ámbito periodístico, ahora surgió la alarma una vez que lo dijo Marcelo, Sala en este caso, pero Marce, esto fue hace casi más de un año, donde hubo una entrega a los jugadores que llegaron a cumplir el requisito, donde hubo, sin duda, una ceremonia, donde aquí se transparentó de alguna manera. Entonces, uno entiende, uno entiende que, en este caso, los jugadores, exjugadores que se retiraron el 80, el 90, el 2000, en mi caso, imagínate, el 2014, se sientan de alguna manera pasados a llevar o perjudicados, uno entiende sobre todo cuando hay dinero de por medio, y por eso es muy delicado el tema. Ahora, solamente la duda que me queda a mí es por qué se hace el corte en esa época, en ese año, es decir, ¿saben qué? 2016. 2016, de aquí hacia adelante. Lo toman a través de que se hizo la gestión ahí, cuando se genera una ley, después hacerlo retroactivo es muy difícil, porque, insisto, ¿dónde paramos? Ojo, si es retroactivo, entonces tendríamos que repartir... Desde el 60. O sea, tendría que repartir del 60. Entonces, esa es... Es lo que plantea un poco Jorge Ormeño. En mi opinión. A ver, Flaco. Es lo que plantea un poco Jorge Ormeño en esa carta abierta, que decía que, bueno, como eran dineros entregados por CDF, debería hacerse por todos los que fueron agremiados, y pelearon por eso, desde que está el CDF, que es 2002, 2003, no me acuerdo muy bien. Pero, ¿qué pelearon, Flaco? ¿Qué se peleó? ¿Se peleó esto del bono? Eso es lo que yo desconozco. Eso es lo que yo desconozco. No, por si esto es de esta gestión, yo no la estoy defendiendo, yo estoy poniendo las posturas un poco para... Por eso dije de un inicio, yo también entiendo, y a mí también me hizo encantado recibir un bono, si ya aquí no nos podemos meter en el bolsillo por ahí, alguien decía, oye, los que aparecen en la foto recibiendo, no lo necesitan, no lo merecen. ¿Por qué? Nosotros no sabemos la condición económica, sobre todo, de cada jugador. A los que les tocó, maravilloso, ¿sabes qué? A los que les va a tocar, Y los que les va a tocar, eso es. Porque esto es para todos los que vienen también. Para 15 años, para 15 años. Ahora hay que también destacar que esta plata, o esa plata, no se utilizó solamente para el bono de Soliario. Ahora de retiro en este caso. También tengo entendido, yo me puse a revisar, porque de verdad, yo nunca me he metido mucho en el sindicato. Jugué mucho tiempo fuera, en el extranjero, y más allá de cuando estaba en la selección, participaba, pero como jugador acá no me metía, y sobre todo que en esa época, cuando me tocó a mí la quiebra de Colo-Colo, muchas cosas, tampoco se participaba mucho. Había mucha distancia ahí. Entonces, sinceramente, yo creo que se han transparentado las cosas, y después, bueno, vamos a entrar en las discusiones que se han generado, porque insisto, cuando se hace una ley, en este caso, hacerlo retroactivo es muy difícil, es como que no sepo, a ver, nosotros mismos, en el canal, estemos reclamando, a lo mejor, el bono que se les dio a los que trabajaron antes, y se había cortado que desde lo que trabajaban ahora en Tanner hacia adelante, iban a recibirlo, o sea, yo no puedo estar peleando por algo que, donde ya no se hizo nada más, entonces, donde ya no eras parte. Claro, donde ya no, o no fuiste parte, ¿cachai? Entonces, es sensible el tema, y bueno, uno trata de entender las dos posturas, pero por lo menos yo tengo mi opinión al respecto. Yo ya veo a Aguiluz, con papeles, con los lentes puestos, ya me parece que quiere lanzar algo. No, mire, yo el otro día escuchaba a un grupo de científicos que decía que el rol del científico es cuestionarlo todo, y me parece que el rol del periodista también. Comparto. A ver, esta negociación es cierto que es una gran gestión que hace Gamadiel García con Luis Marín, que son como las cabezas visibles del CIFU, pero digamos que es una gestión que antes no se podía hacer. ¿Por qué? Porque antes el CDF pertenecía a los clubes. Recordemos que los clubes subsistieron durante años porque eran mojados por Jaude. La plata del CDF o se la robaban o no alcanzaba. Algo pasaba con la plata del CDF con los clubes que los tenía que mojar Sergio Jaude para que pudieran seguir subsistiendo. Recordemos eso. Por lo tanto, es una muy buena gestión, pero es una gestión que antes no se podía realizar porque el CDF pertenecía a los clubes. Pero sí se podía, Pancho. Se podía, Pancho. ¿De qué manera? Porque había superávit. Que no hubo voluntad quizá o intercambio. Había superávit. Había superávit. Efectivamente, había superávit, pero los clubes siempre reclamaban que salían para atrás. El superávit, recordemos que además, además, una parte de su superávit se iba al dueño, al primer dueño que tenía el canal que era Jorge Claro. Por lo tanto, ahí el CIFU no tenía nada que hacer, ninguna gestión que realizar porque Jorge Claro era un privado que no tenía nada que ver con el fútbol más que estar metido en el negocio. Hoy día esta gestión se hace porque el canal se vende y ahí se aprovecha y muy bien el CIFU. Ahora, a mí lo de las fechas se van a enojar conmigo en el CIFU, se van a enojar parte de mi familia que también tiene amigos en el CIFU, digamos, pero a mí me suena súper raro que justo calce con los retiros de Gamadiel García y de Luis Marín. No me parece. ¿Qué queréis que les diga? No me parece. Y cuando ustedes dicen habría que retrotraerse hasta el 60 como si fuera algo negativo, me parece que sí. Habría que retrotraerse hasta la formación del sindicato, aquel sindicato de Carlos Ramos que fue el primero que peleó por alguna cosa en el fútbol. Pero no habría plata, Pancho, no habría nada, no lograrían absolutamente nada. Le pagarían, ¿qué? 50 lucas a cada jugador de retirado. Con suerte, con suerte. Bueno, ¿es mejor que cero? Es que ahí no hay ningún beneficio. 30 lucas pagado jugador. Yo, mira, yo la verdad no he sacado la cuenta. Yo dificulto que sean 30 lucas. Es que no, no sabes cuántos jugadores retirados hay. Claro, claro, es el tema. Está el monto, pero no cuenta. Pero futbolistas agrediados al menos. A mí lo que no me gusta es que justo calce con la fecha de retiro de los dos cabecillas de fútbol porque huele feo. Nos consta que Marín y que García reciben ese dinero. Puede que se haya retirado la fecha. García sí. Sí, sí, García lo dijo y no tiene ningún problema. Sí, él dice que cumple los requisitos, los requisitos que se pusieron porque acá creo que está a través de una aseguradora. Entonces, tú tenías que demostrar tus años de contrato, en este caso, para validar los años de carrera que tuviste, donde también por ahí algunos tienen algunas lagunas y por consiguiente no cumplen esos requisitos y reciben menos dinero porque hay una escala con respecto a los valores. Si son muy pocos los que al final recibieron el 100% de lo que se da, otros fueron recibiendo otras cantidades. Entonces, a mí lo que más quizás me duele, sinceramente, es que en este momento, ¿y por qué no hace un año y medio o dos años cuando salió? ¿Por qué también a nivel periodístico hoy en día se arma toda esta situación cuando le tira a la mesa Marcelo? Porque el matador lo tiró. ¿Y por qué cuando se dice nuestro rol, claro, de alguna manera investigar, ¿por qué no les causó ruido cuando se hizo la premiación? Hasta yo me enteré y ni siquiera yo era parte. ¿Te acuerdas, Marcelo? Fue público. Entonces, ahora no sé si el momento a mí me duele porque ahí empiezan a confrontarse. Yo no sé si será también por ahí una estrategia de otro lado para ser un volador de luces y que no se hable de otras situaciones que acordémonos lo que se viene también. Se vienen elecciones, en la NFP y a mí me hace dudar de muchas cosas. Entonces, claro, porque ahora hacen enfrentarse a los jugadores que saben que es mucho más mediático, saben que es mucho más noticia que otras cosas. Entonces, no sé, a mí de verdad me duele mucho más eso que se terminen enfrentando compañeros de profesión cuando aquí lo que también se genera se va a ayudar a algunos, a otros lamentablemente, ¿sabes qué? No alcanzan nomás, lamentablemente. Entonces, yo por lo menos escuchando ambas partes, escuchando todo lo que se tiró a la mesa con respecto a esto, por lo menos lo veo desde esa perspectiva. Lo que me molesta, perdón, es que el actual sindicato deja la sensación de que el SIFUP existe desde que ellos son SIFUP. Todos los que lucharon por derechos de los futbolistas antes quedaron atrás, quedaron en el camino. Yo insisto, el sindicato de Carlos Soto que fue el primero que se peleó con la dirigencia en serio, perdón, el de Carlos Ramos, el de Carlos Soto que también estuvo metido en la dirección. No para conseguir el bono solidario. Yo nunca escuché de eso de un bono de retiro. Nunca, nunca, en ninguna campaña. ¿Cuándo habían pagado 1.200 millones de dólares por la transmisión del fútbol? Da lo mismo. Pero es la capacidad de negociación. Bueno, no, no. Es la capacidad de negociación. Porque además recordemos que el sindicato muchas veces se ha reunido y ha dicho, ¿sabéis qué? Este fin de semana no jugamos y no jugamos y lo ha hecho muchas veces antes del 2016 y cuando hay un superávit de 5.000 millones de dólares, de 5.000 millones de pesos, dólares, ya no tengo idea, que llegaba a la NFP, ahí está también la capacidad de negociación, de decir, nosotros somos los protagonistas del espectáculo, bueno, denos algo, alguna parte. Y ese es el gran problema. Recordemos además cómo se va esa dirigencia del sindicato. Recordemos cómo se iban platas desviadas en Biblias. ¡En Biblias! Y los jugadores no reclamaban en ese momento. Bueno, eran, eran, terminaron todos. ¿Usted recuerda lo que pasó en el estadio de Auxitaliano cuando el sindicato se puso de acuerdo con la NFP para jugar o no? En el estadio de Audax, no. ¿Cuándo volvía al fútbol en noviembre? Cuando volvía al fútbol, cuando todo el mundo decía el fútbol no puede volver porque no hay ninguna condición de seguridad y ellos arribaron a sus jugadores. que el Sifú lo entregó. El Sifú estaba presente en el estadio de Audax. Pero eso no significa que ellos llegaron y lo tiraron a la cancha, po. Pero por supuesto que sí, Por supuesto que sí, porque eso contó con la ley de Gamedián García y de Luis Marín. De Luis Marín que está enojado conmigo porque yo dije que era juez y parte porque él trabaja en el canal que transmite. Está bien, pero el punto es que ahí es la dirigencia la que dijo nosotros vamos a tomar todas las medidas de seguridad correspondientes como para poder garantizar un espectáculo que tenga una seguridad para los jugadores. Y ahí el Sifú dijo, ok, si es así, vamos. El punto es que fueron tan irresponsables en la NFP que para el primer partido que era a las 11 de la mañana en el estadio más fácil de cuidar en todo Chile porque es una calle la entrada, no hay más, una calle. Tenías que poner dos cucas de carabineros y listo. No lo hicieron por incompetentes y eso no es el Sifú perdóname, eso para mí es ANFP. Y Camadil García llegó en un platillo volador al estadio no vio que no había Paco afuera. Pero ellos no son los responsables de organizar el evento deportivo. Pero es el responsable de agarrar a Sebastián Moreno y decirle compadre no hay carabinero afuera si no se puede jugar. Si para eso está el sindicato para defender los derechos y deberes de los trabajadores y el derecho a la seguridad es el número uno. Y así lo hicieron. La seguridad va por los clubes no por el Sifú. La seguridad va por los clubes. Si se juega un partido en el Nacional a estadio lleno la seguridad la va a velar el club que haga de local ahí y por otro lado tuvieron varias conversaciones también como para ver si es que volvía al fútbol si es que no volvía. O sea nadie le puso una pistola en la cabeza a los jugadores para ver si es que querían volver a jugar o no se entiende que ellos se sintió ese deseo de volver por querer cuidar la pega y también de la gente que vivía en torno al fútbol y bueno no resultó pero de ahí hay que ser una responsabilidad el Cifu no es más recordemos cuando sale Esteban Paredes cuando sale Jorge Valdivia a decir para mí irresponsablemente de que se tenía que acabar el campeonato que ya no podían jugar nunca más en la vida prácticamente que hizo el Cifu los apoyó se fue con ellos y pararon el torneo y lo pararon más de un mes esto fue el 18 de octubre algo pasó con Moreno y cambiaron de decisión pero si fue más de un mes raro cuando se jugó el otro partido fue el 21 de noviembre una cosa así fue más de un mes que pasó desde la parte del campeonato entonces ya después de un mes que el Cifu había hecho el caso de incluso recordemos que habían llamado El Salvador para que la gente de Unión Española y Cobresal no jugara en el partido cuando quedó la escoba entonces por eso te digo para mí el Cifu tuvo una parte de que no debían jugar y bueno el tema de la seguridad después claramente no se dio pero para mí no son los grandes responsables ahora no, no, no pero es que no pongan en mi boca palabras que yo he dicho yo no digo que son los grandes responsables no, pero tú dices que debería haber visto Moreno y pararlo pero por supuesto si algo pasó en esa reunión de Gamadiel García con Moreno que lo hizo cambiar de opinión y algo pasó que Gamadiel García o llegó con los ojos vendados al estadio o entró en un platillo volador que puso en riesgo la seguridad de sus agremiados el día del partido que se termina suspendiendo por la invasión del tropel de Flaite ahí al municipal por eso ahí fue ya no se puede decir esa palabra ¿cuál? ¿por qué no? Flaite haciendo un arengazo un banderazo ya no tengo idea cuál es el de Colo Colo el de la UMI me da lo mismo y se roban dos micros secuestran una micro la roban la raptan y dicen vamos a ir rumbo al estadio de la Florida y toda la gente sabía que iba a la Florida menos la NFP que no puso ninguna medida de seguridad ahora ¿sabes lo que pasa? un poco yo para terminar con el tema porque también nos fuimos nos desviamos dentro de lo que era la temática misma pero aquí yo creo que hoy con todo esto que ha pasado y de lo que estamos conversando incluso lo que comenta Pancho con respecto a esto que se detuvo y dice que se terminó el campeonato el año pasado y ahora justo se junta esto de la pandemia más esto de estar confrontándose los mismos presidentes para las elecciones que se vienen esta incertidumbre que genera esta pelea entre los mismos jugadores etcétera y que genera el cómo hoy día está el ambiente el ecosistema del fútbol la industria del fútbol chileno que de alguna manera yo creo que espero que todas estas situaciones les genere conciencia que hoy día no hoy día ya hace muchos años lo que mantiene al fútbol chileno es lo que paga el CDF es lo que paga la televisión ojo con seguir cansando la televisión porque si sí hoy día por eso te digo a lo mejor todo esto va a dar para que si quieren volver a parar el fútbol ¿sabes qué? ojo lo vamos a pensar dos o tres veces porque si se llega a ir en este caso o si llega ¿sabes qué? el CDF dice o Tarnes dice ¿sabes qué? me aburriste ya ¿sabes qué? me voy indemníceme lo que sea no sé deben haber contrato asterisco y cláusulas qué sé yo se termina el fútbol chileno se termina se van todos los equipos a quiebra queda para mí de verdad queda absolutamente la embarrada con respecto a eso así que yo no estaría tan seguro yo sé que hay una empresa que está afilando los colmillos desde el día que perdió la licitación y hay otro más también la comilla licitación porque hacían una oferta y después aparecía la otra empresa con una oferta mayor lo mismo que hicieron con la selección cuando le pasaron los partidos a Carlos Keller perdona a Mega es cierto es cierto